Y a propósito de luces en Bogotá, comienza hoy una feria muy importante que nos puede iluminar sobre lo que está pasando en el arte en Colombia. Un campo muy importante para nuestra identidad, pero muy despreciado por la mayoría de los colombianos. Es la quinta Feria Internacional de Arte de Bogotá, Art Ball, en Corferias. Existe desde el año 2005 y se realiza una vez al año en Bogotá. Serán juntos más de 200 artistas representados por galerías nacionales e internacionales, más de mil obras de arte y 13 países participantes. ¿Para qué sirve esta feria? ¿Qué significa? ¿Y cómo podemos enfrentarnos sin que nos muerda? Pues sobre esto habló María Elvira Samper, editora de Cambio, con el experto galerista Alonso Garcés. María Elvira Samper entra al radar. Alonso, ¿uno puede decir que la feria es la suma del arte latinoamericano? Yo creo que, tal vez no nos apresuremos, pero creo que si este evento continúa, puede llegar a aglutinar todo un arte latinoamericano muy importante, un arte latinoamericano y nacional. ¿Uno podría decir que hay un rasgo distintivo del arte latinoamericano o que hay un arte en México que tiene sus rasgos, o en Brasil, o en Perú, o en Argentina, o estamos en un mundo globalizado y el arte latinoamericano responde como a todas esas tendencias universales? Sí, yo creo que estamos en un mundo globalizado y eso impide que la gente tenga unos lenguajes muy apartados de una verdad. Pero yo creo que también es cierto que hay un arte latinoamericano que se identifica con respecto al arte en general europeo, digamos así, o norteamericano. ¿El arte latinoamericano le está diciendo algo a Europa, por ejemplo, a los Estados Unidos? Hace mucho tiempo, hace mucho tiempo, hace muchas décadas que le está diciendo, no solamente a Estados Unidos, sino a Europa. Que no nos quieran oír, que no nos quieran ver, es otra cosa. Pero ahí está una serie de países, una serie de artistas produciendo un arte maravilloso que tiene que llegar a ser de una suma importancia en el contexto del arte internacional. ¿Cuál es el papel de una feria en el desarrollo del arte en un país? Yo creo que es supremamente importante, por ejemplo, para nosotros como país en este momento, es muy importante la existencia de la feria Arbo de la Cámara de Comercio. Yo creo que es importante para volver a ver el arte colombiano, volverlo a ver, no solamente el colombiano, sino el internacional. ¿Con respecto a qué? A la crítica, con respecto al coleccionismo, con respecto a la existencia de las mismas galerías y de un mercado serio del arte. Eso es importantísimo. A propósito de la crítica, Alonso, ¿en Colombia hay crítica? ¿Y sirve la crítica que hay? Sirve muchísimo. Yo creo que en este momento falta una crítica. Por eso, de pronto, yo creo que puede haber una falta de dirigencias hacia lo que se puede hacer la crítica. Yo creo que es supremamente importante una buena crítica. ¿Qué hace uno como del común, pero interesado por el arte, para que no le metan gato por libre? ¿Juegan las galerías un papel importante en eso? Absolutamente. Yo creo que las galerías juegan un papel importantísimo y la crítica, porque la crítica es un puente entre la galería y el público. Creo que tiene que haber un público que se acerque mucho a las galerías, que esté pendiente de una crítica serio y responsable. Eso es muy importante. El arte en Colombia está en un proceso de consolidación, sigue en proceso de desarrollo. ¿Cómo se inscribe dentro del contexto del arte de otros países de América Latina? Yo creo que estamos viviendo un momento supremamente importante. Creo, por un lado, que tiene una tradición mucho más importante, indudablemente, Venezuela que Colombia, Argentina que Colombia, Brasil, México que Colombia. Ha habido, eso ha llevado a que exista un coleccionismo mucho más importante en esos países que en el nuestro. Aquí el coleccionismo es muy reciente, comparado con los otros países. Por eso las colecciones de Venezuela son impresionantes. Son impresionantes, son de una riqueza y de una contemporaneidad total. ¿Cuáles son los ingredientes del coleccionismo? ¿Por qué no hay coleccionismo en Colombia? ¿Por qué? O digamos, o está apenas en pañales. Yo he tenido una teoría que he venido diciendo hace mucho tiempo. Mire María Elvira, en los años 40 o 50, cuando el país era muy rico por el producto del café, ¿Por qué? Los venezolanos en esa época iban a Europa y traían lo mejor del arte europeo y norteamericano. Lo mejor. En ese mismo tiempo, en ese mismo tiempo, los colombianos iban a Europa y ¿qué traían? Traían muebles, cristalería, vajillas. Y cuando era arte, iban a Montmartre a comprar arte. ¿Por qué? ¿Por qué esa falta, como digamos, o por qué ese desarrollo tardío de Colombia frente al arte o de los colombianos frente al arte con respecto, por ejemplo, a los venezolanos? De pronto unas políticas estatales del gobierno, de pronto un momento en que las personas venezolanas, en este caso específico, se movían más en algo internacional más que nosotros. Más confianza en el arte. Uno podría decir que Marta Traba, digamos, fue un punto de quiebre y que por Marta Traba empezamos los colombianos como a sacudirnos y a pensar que el arte era mucho más que, digamos, que el arte académico, de los paisajes y que había que mirar otras cosas. Yo creo que antes de Marta Traba la gente, como usted dice, miraba otro tipo de arte. La gente era muy recelosa a aprender a mirar a Biedemann o a Roda o a Obregón, Negrer, Ramírez Villamizar, Armando Villegas. Yo creo que la presencia de Marta Traba en este país fue importantísimo. Mire, yo recuerdo en esos momentos cuando la televisión era en blanco y negro y yo estaba recién llegada a Bogotá y uno veía la televisión de Marta Traba como se mira ahora una telenovela. La gente era pendiente de la hora en que Marta Traba iba a hablar de la televisión. ¿Se ha perdido esa sensibilidad? Eso es un hecho que nunca se ha vuelto a presenciar y eso hace mucha falta. Alonso, ya para terminar, si yo le dijera, ¿cómo hago para perderle el miedo al arte? Yo quisiera empezar una colección. ¿Usted qué le diría a una persona que le gusta el arte y que necesita un poco de orientación, pero quisiera empezar a hacer una colección? Llegar a las galerías de arte, escoger la galería de confianza, llegar a una galería que el galerista la va a guiar con honestidad, con conocimiento. Llegar a las ferias de arte, la feria árbol yo creo que en este momento, mire María Elvira, la feria de arte yo creo que en este momento está llenando, me van a caer rayos y centellas, está llenando el espacio del Salón Nacional, porque yo creo que aquí hay, tanto en esta como en la otra, hay un conjunto de obras que la gente puede ver. Para decirlo un poco frívolamente, que la gente le pierde el miedo, venga esto como si fuera una especie de Disneyland y que se deje atraer por lo que le gusta. Exactamente, yo creo que eso pasa, yo creo, mire, aquí hay momentos en estos cinco días que uno ve tal cantidad de gente que la gran mayoría está mirando, pero no importa, eso deja algo en la conciencia, deja algo en mí. Bueno, Anonso, muchas gracias y como dicen aquí a sus órdenes. Muchísimas gracias.